No lo digo yo, lo dice la última encuesta del Inegi que pasó de noche, en donde hay una percepción distinta. Claro, la encuesta se dirá, se hizo, se levantó antes de lo de Culiacán. Yo les diría que aún con lo de Culiacán la gente nos sigue teniendo confianza y apoya y respalda la estrategia que estamos aplicando. ¡Gracias!